Ay, te noto un poco inquieta, ay, sé que tú eres vulma y tenés tu begueta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami es obvio que este no fue el primer episodio Tú olvidaste que tienes novio, come on Tranquila, yo voy tu novio acá Se acostó a dormir, tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa, oh, come on Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mi monstruosa, te amores Sabiendo que te tenés que ir Y a ti no me mientas a mí Y a mí no me interesa lo que vas a ir por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí ¿Será que ese no te está haciendo feliz? Y a tu novio, I'll never fuck you Que yo soy tu fucker Que yo soy tu fucker No va a venir No va a venir Se acostó a dormir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami, mira qué jugada Te sacó y le puse una almohada Y ahora vení con esa ale, no te me hagas Voy a responder la historia y pero de frente nada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un pa' de besitos, quiere tirar el anillo No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa al otro Llama y lo rechaza y ella no quiere saber nada Y ahora quiere conmigo Pero anda y tranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Lo que te le plaza a él Y es por eso que no soy celosa FM, KB1 La nena de Argentina De Leire No te le plaza a su mamá